No, no te preocupes granier, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Si, es cierto que ya murió, la jirafa y pampillo, y los pobres manatíos Ah, la casa hogar se cerró, nos cambiaron el reloj Pero aquí no hay novedad No, no te preocupes granier, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que los puentes están bretados Y se te suben los huevos cuando los vas a pasar Los fierros ya están todos herrumbrados Se parece a tu chatarra que nos fuiste a regalar Quisiera, porque me hace mucha falta Gritarte, chelo, regresa Junto con la inundación Ven Vuelveme amigo granier Que tus botas te guardé Y el capote te lavé De veras Se pasan de veras Todo sigue igual Los muros cuelgan sucios y apestosos a la orilla del Grijalva Esperan con ilusión Que lleguen pa' la próxima inundación Tu botas, ja Tu botas de hule Están en el mismo lugar donde las dejaste Tus trambuses, biche Tus trambuses ahora ya están desmadrados Ya hasta muchos se han quemado Lo único que sobrevive son tus bicicletas viejísimas Que me siguen sirviendo pa' ir a comprar caguama Es cierto que el ICE aún sigue en ruinas Y una pinche medicina Ya ni paracetamol Mis hijos comen puro peje diablo Puro plátano con chaya Cada día está peor Quisiera Que me enviaras unos trajes Unos pares de zapatos Y el balé de Ceresol Ya Ya Preocúpate granier Que aquí todo sigue igual O quizás está peor O quizás está peor A diablo Que aquí todo sigue igual O quizás está peor Que aquí todo sigue igual